ah estamos una vez más salud una vez más en el changuitos bar por cierto el changuitos puto el changuitos putísimo nos han confirmado nos ha llegado el análisis clínico en sus genes tiene el gen putón en los genes y eso sí ya quedó claro desde que su mamá lo llegó a las primeras vacunas que era le tocaba la vacuna en el brazo y él dijo no 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 atrás 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 y ya dije no bueno esto si va a ser no va a ser changuito va a ser changuita changuisa y pero bueno no estoy todos los análisis que ya le dieron porque está próximo que le hagan la operación carocha ya se lo va a dar ya están todos los análisis listos con razón yo decía que lo veía más bustón sí sí yo también como que se ve más pechugón más pechugón y sí sí como que tiene los labios pintados ya no voy a grabar comer porque ya se me está volviendo muy pero bueno un brindis por también el changuito por la changuita changuitas en alguien todo bueno perdón que es el que para demostrar no te pases de lanza con el patrón nos van a cerrar el canal pero bueno vamos a hablar de épocas de antaño de aquellos tiempos no sé yo tengo como que para mí mi época sentimientos encontrados aquí no fíjate que ahorita últimamente no hay un juego que te diga yo pinche a jugar de hecho lo único que y fue el largo y es que no es para mí lo que me ha pegado de chingón y que pero ahí vas a decir nada entonces si es si es como que el paso el único juego que si me ha gustado el chingón 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 ha sido este los caballos del zodíaco al más de soldados pero creo que vas a decir que porque por el doblaje por el doblaje el doblaje el doblaje de la voz de sella que ya era un señor ya grande grabó este juego creo que sacaron una última película de ellos después de este juego no la película bueno me acuerdo era antes o salió este alma de los soldados salió y luego salió los cambios pero no creo que no no porque eran como que otros personajes bueno falleció falleció se nos fue se nos fue y la verdad es que su voz el meteoro un pedazo hablando de voces que se nos fueron no cuando no sé si a verdad o chisme el anuncio puede que una voz ética no sé que no la reconozca o q se fue al otro mundo y va a volver pero la de camino la volverá en el tiempo vamos a cura que queremos querer involver a gritarle no tenía bueno la cola quien sabe que no 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 quién sabe si era como los machos de este planeta a lo mejor en su 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 planeta o sea el mismo los mismos este saiyajin su cola se la agarraba y me cinturó papá chavos vamos a hablar de este tema que la verdad lo discutimos mucho lo platicamos mucho porque si es aquellas remembranzas que tuvimos nosotros 2 3 4 y los que hayan jugado y ahí nos hacen comentarios están ahí levantando la mano por allá por eso no están bailando levantando la mano este no como se llama esta consola portátil una de las primeras consolas portátil pero vamos a hablar de todas las generaciones porque a mí no me tocó la primera la primera no a poco hubo una antes de esa bueno vamos a presentarla vamos a hablar en específico de lo que fue el gameboy el gameboy sale en específico en todas sus versiones si no no ya me perdí híjoles híjoles de lo perfecto de las versiones del gameboy porque era niño pobre en aquella época pero vamos a hablar del gameboy y nuestras expectativas bueno lo que nuestras experiencias que tuvimos con esta la verdad es que siempre una mítica consola no? si exacto sale pues y aquí iniciamos bienvenidos a la taberna del gamer comenzamos viernesito para echar la flojera saludos a veces antes veníamos los sábados porque venimos ahora los viernes no entiendo el estrés wey ahora vamos a venir viernes, sábado y domingo wey pero eso es la culpa cabrón a quien se le ocurre jugar cuphead en viernes salimos más esterezados que lo que por eso wey uno después de eso necesita un relax y ir aquí a la taberna ver chicas lindas con un saborito de allá wey ay wey miradlo no manches wey hay que terminar esto rápido wey porque si tenemos que ir a desestresar wey yo iría pero ya soy papa casada voy a sacar el fua voy a sacar el fua ok pobre morra la vas a la vas a destrozar la vas a descuadrar dicen por ahí ay que feo soy yo eso pero bueno vamos a hablar de lo que nos te digo estamos hablando de internet te vas por otro lado eres un depravado pero en fin este vamos a hablar de este tema que es muy bonito muy chido es de la gameboy esta consola portátil una para mi creo que fue la primera consola portátil no voy a decir que del mundo pero la primera portátil de nintendo no amigo te equivocas en ese dato pudrioso si como crees antes tuvimos las game and watch antes del gameboy así las game and watch que eran así unas madrecitas medio este culeronas te acuerdas más o menos las calculadoras y cosas así ajá pues más o menos usaban esa tecnología algo así como la pinche consolota que se llamaba all one que era como que era puro tetris era el mismo tetris pero en diferentes versiones más o menos así se traían ya así el lcd pues nada ya traían las imágenes te puedes decir este como un tamagotchi andale más o menos como un tamagotchi pero más rudimentario se traían minijuegos pero obviamente ya era de un juego en manwatch este había varias versiones de varios juegos pero pues ese fue el primero ya después el que creó justamente metroid este si no me falla el nombre Gunpei Yokoi ya fue el que diseñó la gameboy ¿no? por ahí del 89 si no estoy mal más o menos sí 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 fue cuando salió la gameboy que la ventaja que tenía es que le podías cambiar los juegos ¿no? ¿y por qué se llamaba game and watch? porque tenía un jueguito que era el que te digo y además si ya lo no lo querías jugar tenía un reloj y era como el relojito tenía su relojito para tú ¿y lo puedes...? no era más o menos una cosa así más o menos de tamaño ¿tienes tu seguridad? ajá y había uno que era como tipo 10 que tú abres así no sé que tenía esa mucho material de ese de los 80 sí de doble pantalla ay putos los de nintendo sí 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 sé que son un poquito los de nintendo no por ti no por ti más se vale wey no más se vale yo digo los de nintendo porque ya pues la mayoría nació con nintendo wey ¿verdad? ok bueno pero ok entonces ahí está el dato esta game watch que bueno yo al menos no la no la ubicaba no la conocía este yo actualmente son realmente caras los de nintendo wey si como ¿cuánto cuesta son? uff pues si se ve una silla en buen estado yo creo que arriba de los 5 o 6 mil 5 o 6 mil vados sí sí está cariño porque si ya son de colección este y si una game boy en buenas condiciones la encuentras con unos 2 mil 3 mil vados yo creo que la vien en un mucho arriba de eso la rareza también en algunos países por ejemplo en méxico creo que me llegó y me llegó muy popular no la conocía wey yo estoy hablando de consolas que llegaron aquí en méxico y la game watch si llegó a méxico pero así que te digo que de manera piratona pues piratón y original yo creo que sí pero este bueno no me tocó esa época wey así como parecieron pero o sea si llegó a méxico bus rodríguez y esos güeyes la tenían ay puto desgraciada pero pues en sí en sí fue más popular en japón y gringolanda el papá de los videojuegos en méxico no bus rodríguez bien 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 entonces bueno retomando regresando al tema de la esta fue la primera consola la portátil no la portátil ajá y ya la que sí hizo como que un antes y un después para mi punto de vista porque vas a decirme que no ah wey que hora fue la otra ya sé que me vas a dar el contra fue el game boy ahí sí estoy de acuerdo contigo ay wey que no ya me va a tirar otra vez la patada por el trasero el game boy porque era una consola muy chida muy este digo no va a ser tan compacta como los celulares de hoy en día este de hecho la primera le decían el tabique el tabique era de tamaño más o menos de un tabique porque estaba grueso estaba grueso y pesadito eh más o menos para que sea una idea como que de que más o menos como del grosor de un control de xbox delate más o menos del grosor del grosor y de ancho y largo pues yo creo que más o menos de unas dimensiones de un control de hecho bueno no sé si tengan la referencia algunos había teles este ya portátiles en aquel entonces ajá era más o menos de ese tamaño más o menos más o menos digo las super portátiles porque había chiquitas y había las portátiles o sea las que eran así en la cajita pero estás hablando con esos pinches millenials que no saben que no saben ni siquiera que es un tamagotchi estos putos más o menos del tamaño de un wokitoki un wokitoki ándale perfecto pero tampoco lo van a saber ya en whatsapp para eso está el no el whatsapp la otra aplicación celo creo que se llama celo que es como un wokitoki o el 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 bueno pues que se pongan a investigar porque al final le pones eso deberían de ser no su chamba uno decir una palabra que fue histórica o que no conozcas la tienes que investigar pero esos cabrones quieres todo lo quieren en la mano como así no me han atacado cada cosa es un cabrón bueno esta consola tiene características muy chidas una de ellas es que fue una de las primeras consolas si es que no van a apetear ahorita que podías cambiar de videojuegos si tenia sus cartuchitos eh que yo digo eran chicos pero no tan chicos pero si eran cartuchitos al final le cuentas lo que eran serían las tarjetas mas o menos mas o menos eh digo este ya para los que no viven en la época de vita este si serían lo equivalente a las tarjetitas las tarjetitas o los que tuvieron su PSP lo que eran los UMD no mas que este era CD ya que eso era todavía este como un cassette hagan de cuenta los cartuchos de Family pero min o un cartucho de Nintendo de Nintendo pero micro ajá para que mas o menos no hay verdad eso si lo deben de saber por ejemplo las tarjetas de los celulares la sims ajá que esta la sims la micro sims la nano sims ya el rato ya ni siquiera ya con la mente con la mente entonces así igual hagan de cuenta que el cartucho del game ball era la nano sim que era la mas chiquita no bueno actualmente si sería como la sim normal la primera generación en Nintendo bueno me refiero para que tengan hagan de cuenta que la sim normal la primera era el cartucho de Nintendo del NES ajá y del game boy era la nano sim algo así algo así entonces estaba chido porque podías cambiar esos cartuchos que también venían en sus cajitas no es muy chingon con su folletería un poquito más rústica las cajitas no más rústica sino más económicas que las de Nintendo porque las de Nintendo no estaban como que más mamoncitas cuando tapabas tu juego y esas estaban más compactas chiquitas y también el cartoncillo era como que más este mmm 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 barato barato Exactamente También hay que decir, esta consola Llegó ya al final de la vida del NES Así es, ya prácticamente iba a empezar El Super Nintendo Pero esta consola portátil era de 8 bits Exactamente Era lo fantástico que era Se ponía alto foco con el Nintendo Lo único que le fallaba Era su pantallita Que nada más era monocromática Exactamente Verde y negro Como café negro De hecho era como que más Entre verdoso café Verdoso café y negro Y estaba muy chido Lo único, otra cosa que tenía chida Pues tenía su pad Los botones, select start Tenía volumen Podías conectarle también audífonos Podías conectarle audífonos Algo adelantado a su época Que era una conexión ¿Cómo se llama esta entrada de la Game Boy? Para jugar con otra consola ¿Cómo se llamaba Game Boy? Para el cable El cable link Era muy especial El tipo del puerto Era especial Era diferente Y podías Yo creo que también algo adelantado a su época Porque lo conectabas con otra Game Boy Y podían jugar Los dos juntos O uno contra el otro De hecho creo que Ese aspecto ya fue Yo creo que Lo mejor explotado Hasta Pokémon No hubo otro juego Que siento Que haya utilizado También esa conexión Eran pocos juegos Los que lo tenían No eran así que Todos lo tenían Pero pues sí Era chido Y tener Tu Game Boy Para salir Exactamente Tener tus juegos Para salir O sea Terminabas de jugar en tu NES Y te decían No pues vámonos A la fiesta De tu abuelita Y tú dices No te voy a aburrir Te llevabas tu Game Boy Y te ibas Y te divertías ahí No era de que Pararas de jugar Eso era Yo creo que La magia De Game Boy Ahí va mi punto en contra Porque tenía muy bonitos Los carcuchos Tenía muy bonitos Los botones Tenía muy bonitos Lo peor Lo peor Ya volviendo La conexión La conexión Entre Entre los Game Boy Pero Pero Lo doloroso De esta consola Que aparte Que le tenías Que ya no se metieron La consola Porque también Si era carita Sí Era para rico Era para rico Definitivamente Nosotros los pobres Nos conformamos Con un Tetris De Tiangui Con un Tetris Exactamente Alucinábamos Porque ya salía El Tamagotchi Aunque le faltaban Todavía décadas Después de eso Comprar el cartucho O los cartuchos Porque los huevos Se vendían por separado Y tampoco No eran nada baratos Y por último Tus cuatro Pilota Pilas Iba a decir Pilotas Pero Se puede confundir Cuatro pilas Si no es que cinco Creo que eran cuatro Cuatro pilas Doble A Y tenían que ser Forzosamente Duracell Eso sí me quedó Clarísimo Sí porque no se te iban De volada No se te iban De volada Si tú te comprabas De las Las rockets Fíjense De qué época Estábamos hablando En ese entonces Todavía no nos salían Las energías Energías Que eran como Que la competencia Ajá Que son la competencia De Duracell Que también son buenas Pilas Ahorita ya a esta altura Son como unas buenas Pilas que se aguantan En ese entonces Todavía no existían Existían las de Everready Que todo el mundo Las conocíamos Por las del gato El gatito Ajá O sea No llegabas a la tienda Y dices Dame unas 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 pilas No Llegabas y dices Dame unas pilas Del gato Ya Pinches pilas rojas Ahí te daban Si te compras Si te compras estas pilas Te las Te las mamadas En media hora Con el pinche Gameboy No te censures Es un valedor Exactamente No te censures Valedor Así Entonces Te las mamadas En media hora Tus cuatro pilotas Pilotas O pilas Doble A Con tu Gameboy En media hora Que ahora si este Duracell Tampoco te duraban Así las 20 horas No wey Este Te duraban que Unas Dos horas y media Más o menos Si Tan poquito wey Si Bueno Aquí existen Los factores Porque Según tenía como que Su Ahorro de energía Que era cuando le bajabas Como que la intensidad De la luz A la pantalla Que tenía como un este Que también no tenía luz wey Lo que le bajabas Era como la intensidad Del Del brillo Del contraste Bueno El contraste Porque no No tenía Este Luz la pantalla No 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 Si lo jugabas a oscuras No veías ni madres Ajá Si a oscuras No te creas En aquellos tiempos Era de que Te salías a jugar A donde hubiera sol Y te ponías ahí a jugar O con una lamparita Para poder jugar Si si No es como Ahorita los celulares Que juegas en la oscuridad Te tapas con tus colegios No no wey Tenías que alumbrarte Aquí es ya al revés Wey Ya no puedes jugar En el sol wey Exactamente Te chinga tu celular Exactamente O tus ojos Lo que sea primero Entonces Este Aparte de eso Tenías también Tus audífonos Audiculares Conectarle tus Este Audífonos Para que La bocina Gastara menos Este Potencia Tus pilas Entonces Bajo estas dos Características Circunstancias Podías Hacer que Te ahorraron Te duraran un poquito Más las pilas Pero no era como Que un factor Así que No maches Ya me puse Los auriculares Y me fui a jugar La luz del sol Bajándole todo El contraste A la pantalla Me duró cinco horas Tampoco Tampoco es una emoción Era un pinche gasto Bien Cañón ¿Tú llegas a tener Esa consola? Si Niño rico Niño rico De hecho se la robé Un primo El primo El amigo ¿Cómo era? El primo de un amigo El primo de un amigo Por pendejo Ah no Lo que pasa Híjole No sé si contar La anécdota Cuéntale No más porque Me están rogando Hay que poner Una censura Aquí Que se vaya Mi primo Ahorita Ya se fue el güey Ya se aburrió Eh Su papá No vivía con él Y este Su mamá Tenía un pretendiente Y el pretendiente La mente Así era de varo Entonces No sé Como estoy Yo me imagino Me imagino Como gente adulta Ahorita Así del güey Así de Ah me la quiero ganar Pues me tengo que ganar El morrito Un regalo Y de ese tipo de regalos De navidad Aquí en mi familia Era como que No existía Santa Claus Nada más eran Los reyes marcos Y curiosamente Ese cabrón Ese año Le traje un Santa Cruz Le trajo algo Así de No mames Como moruto No me dices eso No pero así de No mames Y ahorita lo decís Nada Y yo Tu jefa pagó Ese regalo Contenido No apropiado Para niños No sé Te la mamá No quiero decir No pero Sabes que Chami se habrá hecho Para ganarse Ese regalo Y luego de Santa Claus Wey Ay hasta me hiciste Sudar Y bueno pues total Que le Porque si me compró Varias cosas chingonas El Game Boy Una escopeta Estaban de moda Empezaron a salir En ese entonces De moda Estas pistolas Rifles Nerf No es cierto Nerf no Super Socker O Super Socker Super Socker Super Socker Lás agua Ajá Y tuvo esas O sea Era un niño Muy consentido Muy mimado No es de que su jefa Tuvía lavaros El prenumente De su jefa Tenía varo Entonces empezaba Con un montón de cosas Chingonas Por ejemplo Eso del Game Boy Y a ese güey Al principio Pues tú quieres Los primeros meses Así bien Mamos Ay tengo mi Game Boy Por todo Pero hasta eso No era culero Era así de Pues te lo presto No era envidioso Como lo que tenía Era más su Le pegaba más Como su mamá Trabajaba Y no tenía papá Como que si veías Que ese güey Le hacía falta Afecto No alguien Quien convivir Y siempre se pegaba Con nosotros Y como que decía Pues con tal De que estén con ustedes O estar chingados Madre con los tres Con mi esposa Y si güey Había veces que Dejaba sus cosas En el pato Tiradas Y bueno güey Pues ya te las agarrabas Y decías Que pedo güey No tus cosas Ah no Y después me la llevo Ya me dio hueva Ya me la llevo Ya me la llevo Ya me la llevo Ni pedo Hasta que me lo pidas Hasta que no Exactamente Yo el Game Boy Llegó una temporada Y se compró varios juegos Se compró Metroid Ahí fue la primera vez Que me la llevo No lo jugué en consola No me gustó No me gustaron Los gráficos de Metroid Jugó Jugué Y se compró El de Batman Adventures El anda pinche ¿Se llama Batman Adventures? No Batman El de la Animatis Series La serie Animatis Este Muy chingón De ese juego La verdad es que Si me encantó Se compró un juego De No sé si estaba Fue el Fit Zero Era uno de carreras No F Zero Ya llegó hasta Ah bueno En portátiles Llegó hasta En las bares Híjole Fue uno de carreras Pero no Yo según yo era Fichiro Pero era algo similar Fichiro A lo mejor me equivocó Y otro Fichiro ¿Cuál era afuera? Aparte de Creo que también estaba ahí El Doctor Mario Pero así sin ningún cambio Lo metí y lo tire Por eso me odia últimamente Doctor Mario La venganza El Chiloto Culero Entonces Sí me acuerdo que lo metí Y tenía uno de RPG Pero no me acuerdo cuál No me acuerdo cuál Había uno parecido No sé si Se hicieron el port A ver A ver si tú Si no es que me estoy Diciendo mis chaquetas mentales Este Uno tipo Como tipo Mario Este Estuvo el de Mario Land Este Lo sacaron para la Game Boy Y ahora después Esto de Mario Land Se transformó en el juego De Wario 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 Tenía Wario Ahí fue también El primer Wario Este ¿Cómo se llamaba? Wario ¿Qué? Wario Wario Bros No No era Wario Bros No Wario Land Creo que era Wario Land Así o algo así Creo que era como que El contratipo de Mario Exactamente El malo Sí Sí Porque En vez de tener la M En la gorra de Mario La también tenía Una W Ajá Y sí Ese personaje Ay güey Qué pedo Pinche personaje Todo bizarro Se me hacía un Mario Así todo Borracho Así como nosotros Borrachote Un poquito Nada más Bueno Nosotros somos borrachos Y hasta ahí Para el escutar Pero el Wario Pero el Wario se me hacía borrachote Drogadito Violador Secuestrador Sí Con esa imagen Que te la ponen En la porca Y dices No mames Pinche jugo Si me hacía bien Así bien Bien enfermo Bien enfermo Bien de culto Fueron los juegos Que me venté En la Game Boy Tampoco te voy a decir Que probé un chingo Este Me prestaron otros Ahí Pero no recuerdo El nombre de ellos Porque eran así En la secundaria De Ah mira Tengo este juego Me los prestaron Y decían No ya dame mi juego Ya Que se lo puedas robar Si era mi intención Pero pues no se prestaron Al final de cuentas Putos Este Y si la verdad Que si fue una consola Muy chingona Lo único que si me dolió Era comprar las piernas Así Que tenía un adaptador No creo Este Para la corriente Pero no recuerdo Si fue en esta versión O esta la versión No Si si Recuerdo que si lo tenía Pero Creo que no No venía incluido No venía incluido A eso lo tenías que comprar Aparte Nunca supe si se Si pues yo como morrito La neta nunca supe Si se podía Le quedaba alguno En especial Ya ves que hoy Que ya vienen Eliminadores de luz O estos adaptadores de luz Que Bueno Puede Sí Que traigo Es un aparato Ajá Este No lo sé Si no Si Pero yo estaba morrito Yo no estaba muy metido Así en la tecnología Yo como morrito Sí Llegué a ver Ahorita que me dices Sí llegué a ver La entrada Pero no me llamó O sea Nunca supe Para qué Vamos No Este Y si lo jugué Si tú quieres Me quedé con esa consola Como medio año Y después se la regresé Porque si me dolió Lo de las pilas We Sí Le invertí un chingo Y luego Duracell Sí No yo creo que hasta mis jefes Me odiaron en ese momento Así No me mis cabrón Me pides Este Porque siempre la neta Las Duracell Todas hubieran sido Las pilas más caras Son las que más duran Eso sí Pero es más caras Sí Entonces este Una bonita consola Con su juego El metroid Fue el Cuando me quedé Pinche ¿Cómo se llama? Samus Ajá Estar bien mamado De su voz ¿No? Pinche Qué pedo Con ese soldado ¿No? Hasta años después Fue cuando me enteré Que era mujer Y así Ay Pendejo Lo que es uno Pero la inocencia La inocencia Sí, sí, sí Y este Pero no me cuadraba Esa parte De hecho yo Yo no sabía Que era un wey Que estaba dentro De este traje Yo me Porque cuando Pasas ciertos mundos O para pasar ciertos lugares Se hace como que bolita Ajá Y empiezas a romper ¿No? La pared Entonces así Como que Qué pedo Este wey no puede ser Un ser humano Porque No mames Cómo se va A hacer bolita Para atravesar Y entonces Por eso le pedí Como que esa parte Cuando un juego No entra en mi lógica De lo natural O de lo común No, pues vete a hacer Otra cosa Wey No te vengas Voy a subir A tu vieja Wey Qué pedo Tranquilo Tranquilo Oye Ese wey Que está parado Oye No es tu wey Ni pedo Te ligas Todo el wey Y voy por la chica Va No te acaso A ver Ya te vas a pasar De lanza Wey Me algaras En mis 5 minutos Wey Verde que estás ebrio Wey Pero eso no me gusta tomar Este Ay wey No mames Busca contigo Me pone bien Vámonos Bueno Y tú ¿Y tú qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Ese me metió Un pinche León Está bien cabruna Y tú wey Cuéntanos ¿Qué anda con La Game Boy? Yo la verdad Yo no tuve Mi primer Game Boy Vete Yo lo único Que ya Llegué a jugar Ya después Tiempo después Este En un emulador Pues obviamente Los juegos Este Ah Si los llegaste a probar Sí Pero así también Algunos La mayoría De los que probé Ya eran De la Game Boy Color Este Pero era Game Boy Color Por la pantallita Sí Por la pantallita O sea Era lo mismo Es que Pero cuenta Pero cuenta Por qué se llamaba Game Boy Color Porque muchos Hacen como que No mames Qué pedo Con esa consola Porque si se pasaron De verga Los de Nintendo A ver A ver Ahorita me la cuento Este Bueno La Game Boy Color Llegó ya tiempo después Este Con 94 Si no se llama Este Crucio Llegó Era la misma Bueno antes de esta Llegó la Pocket Ajá Más chiquita Era lo mismo Que la Primera Pero más chiquita Ya saben Como todas las consolas La Slim Se acabó Ándale Ándale Esa mero Después de esto Sacaron otra edición Que fue la Color Esta versión Simplemente Tenía color En la pantalla Era lo único No Bueno sí Pero no era Total color No era un color total O sea No era que llenara La pantalla de color Exactamente Tenía una Dos Que otros colores Creo que nada más eran los tres colores primarios Porque no se mezclaban Creo Este sí Tenía como El rosita Creo como Dos o tres No sé si me equivoque por ahí Este quizá me equivocara Y me dirán No es cierto güey Como doscientos colores Ya combinados Pero solamente podía mostrar Como ocho colores En pantalla Al mismo tiempo güey O sea no podía mostrar Los doscientos y tantos No Podía generarlos Sí Pero no los Como consola Los podía generar Y su efecto Volvió a ser La pantalla Como que siempre Siempre fue su punto débil La pantalla Digamos Digamos O así entre comillas ¿No? Y su mamada O sea lo que fue Rápidamente su mamada De esta consola Es que te la lanzan Game Boy Color Porque al mismo tiempo La pinche consola Salía A colores ¿No? Porque la primera Era gris Era gris Y salió la segunda Igual era gris Gris y negra La slim O la pocket Y ya estas Salieron en colores Que la amarilla Que la roja Que la silvia Así de No mamá Y ya decías Bueno Los colores en la pantalla Se van a ver vergas Porque ya es una pinche Este El plástico Lo que es de color Las chingón Y prendías la pinche pantalla Y decías Puta verga Cola No se la mames O sea así se veía La diferencia Y también en todos Algunos juegos O sea Si eran juegos del Primer Game Boy Así diseñados Para el primer Game Boy Ya te la pelabas Eso si van a mostrar En blanco y negro A menos De que la consola Bueno Estuviera programada Para mostrar juegos Como Mario Land Por ejemplo Que tiene uno Se puede mostrar Uno que otro color O juegos diseñados Este Para Dependía de eso También del juego Que salían hasta este entonces Que también ya cuando salió La Game Boy Color Como que también ya fue Como que el declive De esta portátil Pero fíjate Que en este momento Cuando sale la Game Boy Color Llega uno de los fenómenos Más importantes Del mundo De los videojuegos Y sobre todo Para la Game Boy Que fue lo que le levantó Y la mencionamos Hace ratito Pokémon Ah bueno Si 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 Pokémon Este fue El juego Que le volvía a dar vida A la Game Boy Si Porque ya estaban Como dices Estaban ya en los últimos años De vida Después de Tetris Este que lo lanzaron Prácticamente al mismo tiempo Que se lanzó La primera consola Pues pocos juegos Eran así que dijeras Rompeventas Así juegos Que Tenías que tener Porque si Hasta que llega Pokémon Que fue como Decirle Pues aquí está Este juego Y volvió a levantar Las ventas Pero exacto Es a lo que voy Como que esta consola Fue lo que también No me gustó Cuando salió Este Pokémon Como que se volvió Una consola única Y exclusivamente Para este juego O sea Ya no No volvimos a ver Otros juegos Que pegaran Como Pokémon O que levantara Y vimos aún así Juegos Este Bueno No me tocó Verlo así Como tal En persona Ya Como digo Después lo vi En emulador Este Pero Juegos que En verdad Yo siento que Quemaban la consola O sea Un juego como Alone in the Dark Se veía muy bonito En la Game Boy Color Pero La verdad Pues era un juego Que no es para Tú de público No La verdad es que no Si O sea Si Como dices Había dos o tres juegos Que si les explotaban Que dices Ah no mames No pensé verlo En esta En esta consola Pero es que la verdad Como que se estanco Yo si Por eso no me gusta Pokémon No bueno No es porque no me guste Por el juego en si No te gusta No odias No odias Soy hate De Pokémon Pero la verdad Sabiéndole sus Pokébolas Es que se me cagaba eso Que estaba en la secondaria Y lo único que hablaban Era de Pokémon Pero del Game Boy No mames O sea que pedo Y veías la consola Y donde la veías Veías este El Game Boy Color Ya estaba usando El Game Boy Color Pero siempre siempre Su referencia Era Pokémon O sea no había más Así como que Y de hecho Alargaron mucho mucho La vida de esta consola O sea Era la misma tecnología Prácticamente afuera De la pantallita De color Era la misma tecnología Del 89 Y prácticamente Alargaron la vida De la consola Hasta el 2000 Si hasta el 2000 O sea Más de 10 años De vida de una consola De 8 bits Pero únicamente Exclusivamente por Por Pokémon Por Pokémon O sea eso fue lo que Si me quedó Y hasta la fecha Me sigue cagando Por eso ya no quiero hablar Vámonos Y bueno ¿Cómo lo viste entonces Con solo? ¿Cómo lo viste el juego? A mí me tocó probar Un poquito la color Porque también Bueno yo Mi primer Game Boy Debo decirlo Fue el Advance Ajá Y ahí fue cuando También empecé a probar Ya los juegos En cartucho Del Game Boy Porque era Compatible O retrocompatible O sea si le salía En la mitad Del cartucho De la consola Pero podías jugarlos Y fue cuando empecé A probar juegos De hecho probé Un Pokémon Ahí El Silver Este Y me pareció chido Pero pues obviamente Ya nada que ver Con los juegos Que tenía ahí En el Advance Pero si O sea Se me hizo una consola Este Con buena O sea Buena Pero hasta ahí O sea no era así Como que la genialidad Había consolas En ese momento Que eran superiores A la Bueno Perdón El Game Boy Color Este Por ejemplo Hubo una de Sega Que era la De Ajá Se me fue el nombre De la de Sega Era una Pocket Y esa así Ya traía luz El peor De la de Sega Es que también Se echaba las pilas De volada Ya con el Game Boy Color Por ejemplo Las pilas Te duraban casi 8 horas Con la de Sega Que ya traía Su mesecita Y todo esto Si te duraban También 2 horas Y era mucho Y usaba Creo que 6 También hubo Una Neo Geo Si no estoy mal Que era portátil La Neo Geo Pocket Algo así Era como Este Como un tipo Como podemos decir Lo trapecio Más o menos Por cierto Ya me acuerdo El nombre Se llamaba Game Gear Game Gear Exactamente Y esta consola Si estaba Se veía también Padre Se veía muy bonita Yo la verdad En ese entonces Yo no puedo hablar mal De Sega En ese entonces De hecho De hecho la única consola Que yo voy a hablar bien De Sega Porque si la probé Es de Dreamcast Pero de estas consolas De ahí para atrás No probé ninguna De las otras No puedo hablar mal De Genesis No puedo hablar mal De... Me vas a hablar mal De todas Me vas a hablar De todas Entonces Pero si se veía bonita La verdad es que Esta portátil Se veía bonita Si de hecho Si no estoy mal Tenía 16 bits Si si Más o menos O sea Era más potente En todos los aspectos Que el Game Boy Pero lo que le dio En la madre Uno fue el precio Y dos La batería Siempre Siempre tuvo ese pedo Y ya cuando Nintendo Ya tenías tu Game Boy Que te digo Que te duraba 8 horas La batería Pues decía Contra 2 horas Contra 8 Pues si decías No Pues si Yo voy con la otra Esta aunque esté más pitera Si exactamente Pero Ya luego llegó La Advance Que fue la que yo probé Y en ese tiempo También Este Me acuerdo Que iba a la escuela Yo con mi Game Boy Advance Y pues me ponía Con uno de mis cuates Que también tenía Su Game Boy Advance Poníamos el cable link Poníamos las mochilas Enfrente Pues tapando el cable link Y tapándonos de nosotros Juntábamos bancas Y todo esto Y ya nos poníamos Ahí a echar La reta rey De Mario Kart De Pokémon Esa fue Este Una época bien chida Lo que si me acuerdo Había un riquillo Ahí en este En el salón En ese caso No sé si te acuerdas Que había un celular Creo que era de Nokia Que ya traía videojuegos O sea Era como una Una consola portátil Pero celular Que igual era Este Nada más de dos colores No No Esa si era de O sea Ya era un celular Como tal Pero traía juegos Hasta de Tom Rider Y todas esas madres Este No me acuerdo bien El nombre Engage Creo que se llamaba El celular A ver Este Si ahorita ¿Rápido? Aquí la tecnología De su celular Para que lo busquen De volar Pero si La verdad no me acuerdo Pero no que así Que a mi como que Este Mira O sea Tenía Era un celular Pero Este Podías jugar O sea Había Este ya Digamos que Era de los primeros celulares Que ya traía así Como tal La forma Para que jugaran De hecho Traía hasta Si ves Este Subpad Subpad Para que jugara Estaba diseñado Como parcer la competencia Pero pues también No funcionó Porque uno Era muy caro El engage Y dos Pues este También no tenía Tantos juegos Y comparado con El Game Boy Pues también la pantalla El Game Boy Era más Más grande Entonces Si lo llegué a ver Digo publicitado Pero Este Pero nunca Lo vi físicamente O sea Como que Para mi cuando Había este tipo De tecnología En celulares Como que Yo me rehusaba A decir No es que los videojuegos No van a pegar En celulares Es que los videojuegos En celulares Se me hacían muy chafas Muy mediocre Y pum Ahorita ya Ahorita ya sé lo que hay Y a las que están desapareciendo Son las concholas Son las concholas En su celular Y digo Pues yo en ese tiempo Digo que tenía Un amigo Que tenía el engage Este Y siempre Es un presumido Nosotros Que teníamos Nuestro Abans Pues nos la pasábamos De lujo Wey En lo que ese wey Era el único Que tenía su engage Donde este Nosotros Con nuestro Vean boy Abans Echando relajo Wey Este Te digo que Luego este Se armaban así Las retas de Mario Kart No Pues este Ya perdí Pues te toca pasarlo Y así Se hacían las retas Wey O sea Realmente estaba Muy padre ¿Y se cooperaban Para las pilas? No En chichangos Pero En ese En aquel tiempo Ya me tocó Comprarme recargables Wey Que ya Me hacían el paro Wey Si es que ya salieron Un tiempo después Las pilas recargables Y la neta Fue una revolución Cabrona La neta Si Me ahorró Mucho dinero Y si Lo que si Yo tuve El Gameboy Clásico El Advance clásico Digamos El que no traía luz Y después salió uno Que era tipo Conchita Que si traía luz Pero ese ya salió Después Después Ok Si si Estas consolas Y ahorita que acabas De ver esa seguridad Me recordaste Llejos tiempos Aquellos tiempos Aquellos tiempos Pero pues ya Hablamos Algo más Quieres hablar del Gameboy Ya para irnos Hablamos Pues que Una anécdota Que hayas tenido Así no Así de Así que Yo lo jugué No Dices tú Que no tuviste Algo que me tocó Probar Y se me hizo Muy chido En la tele Entonces wey Mi amigo El otro Que tenía Gameboy Y ese también Había tenido Y ese wey Si era de Varo Y tenía la Gameboy Cámara wey También el que ofremen De Varo Sobre todo wey Che Varo No soy de Varo Pero pueden donarnos En Patreon wey Pueden donar aquí en el canal No hay pedo wey O sea Ven como O sea Luego luego Vean como habla carnal Ven como habla Y yo ¿Quién como hablo? O sea ¿Quién es el de Varo carnal? En ese chile Bueno entonces Te digo que tenía La Gameboy camera wey Si me la presto wey Así digo Pues te la presto wey Y obviamente Te digo Yo la pro en el Advance wey Entonces si Me hizo muy chido wey En aquel momento wey Pues los celulares Todavía no tenían La cam- La camarita wey Y los que le tenían La camarita Eran bien pinches Escarados Escarados Pero yo iba feliz O sea Me acuerdo Tomando fotos wey Aunque yo después Ya ni me las quedé Ni nada wey Porque creo que Se quedó en la memoria De la cámara Este Pero si era muy padrático Decía Ay que mamo Entonces me estoy tomando fotos De la cámara Que había un juego ¿No? Que tomabas una foto Y te empezabas a gritar Ajá Sí, sí, sí Sí, sí Ese sí lo recuerdo Y te digo Que estuvo Era algo muy chido Que yo sí me quedé En aquel momento Qué pena que soy pobre Porque está chido Este accesorio Bueno Yo era este No nos contamos Que te hubiéramos Atracado sus weyas Y no tuvieras Toda la colección de gameplays Pero pues bueno Bueno Con una Más que tengas Gollano Este No yo nomás Te conté Como hice De mi primer Game Boy Te conté Cómo jugaba Este Cuánto gastaba En pilas Y los juegos Que me aventé En ese Y la verdad Es que La verdad Nunca me pudo Aventar En Game Boy Porque pues sí La verdad Todos los demás Solamente había Un chavo que lo tenía Pero yo no lo hablaba Ya no sé Era muy mamón Y yo En mi Game Boy Y la verdad Es que sí Yo tampoco lo prestaba Realmente alenta Pues porque Prestarlos Era Significaba Gastar pilas Y el wey Que se lo prestabas Se la sacaba Se la sacaba Y no pagaba Para ver Ah también Otra cosa que Ahorita se me viene a la mente Antes de poder jugar Yo por primera vez En Game Boy Advance Tuve una oportunidad Con el changuito De jugar Game Boy Advance Y no lo aproveché Porque me confundí Porque el changuito Bueno salió Cuando todavía estaba ¿Qué era el confundido? No que el changuito Era el confundido No Ese es en su aspecto sexual Wey Yo nada En el Game Boy Ah ok Ese wey Tenía Game Boy Porque es rico El wey Millonario Ya sabes Y una vez Llevo el Game Boy A la secu Me dijo Oye ¿Quieres jugar al Game Boy? Yo le dije No wey Pues ahorita no Ya ni me acuerdo bien Como le respondí Pero total De que le dije Que no quería jugarlo No sabía Que lo llevaba Y hasta después Me dijo Pues es que yo lo traía Y así que De haberlo sabido Y esa fue La primera oportunidad Que tuve de jugar Game Boy Y no la aproveché Y hasta después Ya te digo Que ya entré a la prepa Me compran a mi Game Boy Y ahí andaba Todo feliz Cuando todavía era seguro Poder jugar en el Metro A mi me iba Todo el camino Este jugando a un Game Boy Eso estaba chido Pero pues en fin Eso fue lo que hablamos El día de hoy De lo que fue el Game Boy Ya vámonos wey Ya vámonos Porque ya se chica ya Sí, ese wey Estaba ya como que Como que ya quiere Sí, sí, ya hay que Darle en su madre A él Le damos en su madre Y ya luego Yo mejor me echo Tu trago wey Y ahí te veo Como te lo madreas Porque ya me pegan Entonces ya No lo madreamos wey Ya este Te dejamos tirado Ahí en el bote de basura Y ya lo me voy yo Por lo mucho Bueno Vámonos entonces Estuvo conmigo en esta tarde De copas El Game Boy Ya noche wey Ya noche wey Conmigo Kefren Ya saben Suscriban su canal ¿Cuál es tu canal? Mi canal es el que yo quiera wey No canal wey No canal No carnal Mucha borracha wey Mi canal es Gamer Chronicles MX Ahí pásense a eso Ver todas las tonterías que sea Está muy chingón la verdad Su canal Este Me divierto mucho Me divierto más cuando Ni se harto Ni se divierte wey Va porque Si no es changuito de feo Me juega pinche changuito No me divierto cuando veo El de Punch Out Que me quedo No mames pinche Kefren Es más vago Que el pinche vago De la esquina De las maquinitas Pau que tal cuando Es una madrina wey Para el último wey Que tal Estaba madriendo Y le ganaste de pura De pura churro Ya me estaba tumbando Todavía Pero así te lo refasto Y te sigue el Red Bull ¿Cómo se llama el Red Bull? ¿O cómo se llama el Red Bull? El Bad Bull Que ya es un viejo conocido Está muy muy cabrón ese wey Yo creo que ahí ya se acabó Mi invicto wey ¿Sí? ¿Sí crees? Yo creo wey Bueno pues vamos a verlo Porque si la lucha está muy chido este Este Tiene ahí sus gameplays Veanlo Ahí también tiene sus muertes Me late de que uno se los chinga En el Fortnite Este Dice De 50 partidas saco 4 muertes wey Me molesta que a mí me están Este Exigiendo que suba de Fortnite Y puedes suscribirse a tu canal Y ver un chingo de muertes Ahí en el Fortnite Cómo los matas Cómo Cómo jugamos tú y yo En Fortnite Cómo ganamos Cómo me agarra a mí De este Conejillos de indias De conejillos de indias Para que él pueda matar De carnada wey De carnada exactamente Y bueno pero pues Ahí están de pinche inicios En mi canal Si a mí no me gusta Fortnite ¿Por qué cabrón? ¿Por qué me obligan? ¿Cómo que no te gusta Fortnite wey? Y entonces ¿Qué tal esa que tienes en el carro wey? Ah no Es que dice fornica Ah ¿Verdad? Ah Es que hay que subliminar wey Exacto Exacto Nada más que si le cambié la K por la T Sale pues Vámonos Yo soy el Dracón Yo soy Kefren Nos vemos a la próxima Buenas tardes y buenas noches Ahí cuando nos quieran escuchar cabrón Nos quieran salir putos En vez de que nos Paguen Que nos paguen Ya vamos a hacer este contenido de paga wey Si wey Nomás nos hacen grabarlo wey Ahí nos vemos putos Putos Changuitos digo putos Sale pues Bye También se dejan Ven, manager рал Alcântico Alcântico Andres Arro Correcto O Etres Dejan